de todos los restaurantes que hago en mi día a día de todos los que normalmente estoy haciendo cada mes aqua es el que mejores vistas tiene es un restaurante que está ubicado en el hotel royal sand de los gigantes para llegar es bastante sencillo porque el acceso es directamente desde la carretera general y está pues en la parte más alta de los gigantes básicamente los cantos de los gigantes son una formación rocosa increíble porque básicamente colinda con el océano y es una pared gigantesca hay muchísima gente que tiene barcos justamente por aquí en el muelle deportivo y suele salir y ver pues delfines ballenas y sobre todo puedes pegarse un baño en los acantilados en masca que es una de las zonas que está más cerquita ya del faro de teno que justamente la esquina de la isla estamos como en el lado de la izquierda y arriba de la isla de tenerife y las vistas son alucinantes porque el sol normalmente cae por este lado de aquí y además tienes enfrente la isla de la gomera entonces dentro de que el restaurante está genial y se come muy bien es muy especial venir justamente a la hora del atardecer porque es cuando vas a tener pues un momento súper épico fíjate que todas las mesas están pensadas para que puedan ver el atardecer que es sencillamente increíble entonces tú estás aquí disfrutando de tu cena y estás orientado hacia el atardecer ahora mismo están todas las persianas bajadas porque lógicamente para que no se cuele tanto calor y no haga falta hacer un gasto energético tan grande para enfriar el lugar pues las tienen todas bajadas pero en cuanto empiezan el servicio las abren y la verdad que se ve muy lindo y además se come muy bien este es un restaurante del grupo de lucas más el chef se llama esteban y hoy voy a hacer unas cuantas fotografías así que te voy a enseñar lo que llevo en la maleta siempre que vengo a trabajar porque lo he ido perfeccionando y además en los últimos días e incorporado alguna cosita nueva y creo que es interesante yo antes cargaba un montón de cosas llevaba literalmente el maletero lleno traía trípodes ventanas de luz anillas traía de todo por si acaso pero a medida que fue pasando el tiempo fui perfeccionando el arte de cargar solamente con aquello que realmente vas a trabajar entonces lo imprescindible para mí sería simplemente una cámara una lente que fuera macro por ejemplo el 30 milímetros f28 de fuji y un flash bueno lo imprescindible ni siquiera sería el flash podría trabajar solamente con una lente y con una cámara y a lo mejor con un trozo de cartón pluma para rebotar luz y demás pero la gran mayoría de las veces me gusta trabajar con luz porque así no dependo de que el día esté bueno y puedo darle a todo lo que hago cierta homogeneidad entonces ahora mismo lo que llevo la maleta es esto la maleta es de pg y tech en la parte interior hay un bolsillo donde suelo meter mi cartera el disco duro y demás hoy he metido la cartera en otro sitio la he puesto justamente aquí y bueno pues aquí llevo algunos enseres personales no cartera una power bank para el iphone que no te recomiendo un ratón para el portátil aquí llevo también un cargador para el teléfono y bueno pues una batería para la fuji y esto es de la cámara con la que estoy grabando cuando no tengo puesto el micrófono aparte de eso tengo unos auriculares a todo muy personal y también llevo por aquí esto que se escapó de dentro que es una batería para la sony y que más pues aquí nada más en el siguiente apartado tengo esto que es un gimbal pequeñito es el gimbal de instax es un vídeo en el canal si quieres lo puedes buscar con esto lo que hago son los stories que subo a la plataforma y que después son utilizados por las personas que llevan las redes porque yo en esta empresa no llevo las redes solamente creo contenido entonces esto me permite hacer con mi teléfono ciertos stories de calidad por la sala y demás que gustan mucho y entonces me traigo una herramienta para poder hacer pues bien el trabajo básicamente es fácil de manejar es pequeña mola a mí me gusta y aquí tengo el cargador del portátil bueno esto sería la parte digamos de aquí arriba que tú puedes utilizarla para si quieres guardar algo de ropa y demás es bastante amplia pensar que es una mochila de creo que 20 litros por fuera llevo la funda de las gafas y en este lado pues creo que no tengo absolutamente nada y ahora viene la parte importante traigo una sola cámara que es la fuji xh2s pero le tengo puesto aquí el 80 milímetros f28 macro de fuji que como ves es bastante tocho es bastante grandote pero que me permita hacer cosas espectaculares y aquí tengo el complemento que sería el 30 28 que son las dos lentes que utilizo ahora mismo solamente tengo estas dos lentes cuando vengo a trabajar la mayor parte de las veces y en la parte de abajo en este huequito tan pequeñito llevo un profoto a 2 que es maravilloso es muy pequeñito y aquí llevo el nuevo mando de profoto que se llama profoto connect pro que además es increíble la cosa que al principio tampoco sabía exactamente el estilo que quería tener con cada uno de los clientes esa identidad visual que uno desarrolla con el paso del tiempo hace que puedas traer menos equipos por ejemplo yo hago mucha fotografía de plano cenital y también hago mucho detalle el detalle me gusta hacerlo con el 80 f28 y la cenital me encanta hacerlo con el 30 f28 cuando hago un poquito de lifestyle o cuando grabó un vídeo de cómo montan un plato eso lo hago con el 30 milímetros y como es macro voy muy rápido enfoca rapidísimo entonces me acerco y me alejo y grabó a cámara lenta eso me permite después ralentizar ese plano y hacer que ciertas partes del vídeo duren más que otras y eso es lo que me da como mucho dinamismo entonces en una hora generó el contenido pues básicamente de medio mes y suelo venir una o dos veces y bueno pues con eso es suficiente para que tengan contenido de sobra para hacer 8 12 publicaciones que es más o menos lo que se está haciendo aparte de eso se hacen stories y demás como te dije que los hago grabando con el móvil lo subo todo a una carpeta de dropbox le doy credenciales a mi cliente y tiene todo el contenido que necesita y también hay veces que llevo un poco las redes porque al final pues hay clientes que te dice yo no tengo a nadie en la empresa que me las lleve que te parece si me las llevas tú entonces pues coge y le publica cada cierto tiempo y tratas de generar comunidad y hacer lo mejor que puedes esa parte que es súper importante y que muchas empresas pues no le dan todo el valor que tiene la gente cree simplemente que teniendo fotos bonitas van a tener unos números geniales y no funciona así tienes que comunicar bien tienes que aportar valor tienes que saber que está de moda en cada momento crear el contenido que funciona bueno pues en definitiva lo que es llevar en redes sociales de la forma adecuada no queréis ver lo que van a cocinar hoy para que le haga fotos venga vamos a verlo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese que habéis visto es el menú intermedio. Hay un menú un poco más largo que tiene dos platos más y uno un poquito más corto que tiene algún plato menos. Este menú cuesta unos 70 y pico euros si le pones el pan por persona. Está bastante bien, bebidas aparte lógicamente. Y la verdad es que se come increíble, tienes unas vistas estupendas y honestamente me parece que merece mucho la pena. No es un sitio súper caro y la comida está súper buena. Ya habéis visto que los platos son geniales y es una pena que no hayáis podido probarlos. Tendréis que fiaros de mi palabra. Están realmente buenos. Por cierto, si te gusta la fotografía de comida y te apetece saber cómo he hecho todas estas fotos. Bueno, estas en particular no porque no he grabado el proceso. Pero si te apetece saber cómo hacer buena fotografía de comida utilizando uno o dos flashes. Incluso si quieres saber cuál es mi modelo de negocio, métete en Patreon. No es caro Patreon. Son unos cuantos euros al mes y la verdad es que se comparte una barbaridad. Así que creo que puede ser muy interesante. ¿Quién sabe? A lo mejor te acabas ganando la vida haciendo fotos de comida como hago yo.